Nuestro derecho a una pensión del Estado no puede negarse. El Consejo Nacional de la Seguridad Social está obligado a reconocernos nuestro derecho. El Consejo Nacional de la Seguridad Social está obligado a reconocer nuestro derecho. La presentación de Luis Olguín Veras es bastante amplio. Es un hombre que trabaja para una asociación de formación de voluntariados. Se llama la Asociación Dominicana de Scout. Tiene un gran trabajo. Si se va a hablar de aquel programa que se llama Quisqueya Aprende Contigo, uno de los programas más exitosos de alfabetización, comparado, oigan bien, con aquella que ejecutó la Revolución Cubana en el año 1959, que alfabetizó a toda la población cubana, Luis tiene una parte importante. Pero si hay que gestionar que el gobierno o el Estado dominicano reconozca los derechos adquiridos de los servidores públicos, estoy hablando de una modificación o más bien una aplicación de la Ley 8701. Luis, justamente hoy, y un colectivo de ciudadanos, servidores públicos, van a tener una concentración muy bonita. Y el matutino, hoy en la Torre de la Seguridad Social, quise decir. Entonces, hoy nos ha concedido un espacio de su tiempo para hablar de ese aspecto tan importante que es una pensión digna a los servidores públicos. Luis, un abrazo de todo el equipo. Buenos días, Luis. Buenos días, Luis. Buenos días y gracias por permitirme estar aquí y que todo este público de matutino nos vea y realmente transmitir esta realidad que tenemos los servidores públicos y que es extensible en peor condición a toda la población con respecto a los derechos de la seguridad social. ¿En qué consiste esta causa que estás abrazando y que nos cuenta, nos introdujo un poquito nuestro compañero, esta causa que usted está abrazando? El movimiento por las pensiones de los servidores públicos, parte de la negativa, la negación, dirían los abogados, la conculcación de un derecho fundamental, el derecho a pensión que está consignado en la Constitución, en el artículo 60, con respecto a aquellos servidores públicos que comenzaron a trabajar en el Estado desde antes de aplicarse esta nueva ley, la 8701, a partir del primero de junio del año 2013. Ocurre que por haber trabajado en el Estado antes de esa fecha, los servidores públicos tienen derechos, están amparados por la ley 379-81, que es la de pensiones y jubilaciones para funcionarios y servidores públicos, empleados públicos. Este derecho, aunque está reconocido en la ley 8701, por una mala interpretación que ha hecho el Consejo Nacional de la Seguridad Social, no me refiero a este consejo actual, sino desde el año 2005 se está debatiendo este derecho, y es una mala interpretación porque ellos lo han asociado, lo han subordinado a los beneficios que se consignan en la ley 8701 para aquellas personas que tenían más de 45 años al momento de iniciar la aplicación de esta ley 8701. Sin embargo, aunque nosotros no teníamos 45 años en ese momento, el primero de junio del año 2003, nosotros tenemos un derecho que tres artículos, tres artículos reconocen ese derecho adquirido, que para colmo es un derecho laboral consignado en la ley también de función pública, la 4108, y que la misma 4108 establece que es irrenunciable. Entonces, lo que estamos demandando es que el Consejo Nacional de Seguridad Social corrija el error de manejar nuestro derecho como si fuera una subordinación del concepto de ingreso tardío, que es aquel que establece que los que tenían 45 años en ese momento tienen derecho a la pensión del Estado si le corresponde o a que le devuelvan todo su fondo. Eso es un disparate también, esa disposición, porque no solo los que tenían 45 años no van a poder tener derecho a una pensión digna, no van a poder acumular las 360 cotizaciones, pero ahora no estamos debatiendo eso. Estamos debatiendo el que nuestro derecho a una pensión del Estado no puede negarse por una mala interpretación burda, iba a usar otra palabra, pero nuestro público no merece que la usemos, pero es un abuso el que se niegue un derecho que tres artículos de la nueva ley lo consigna. Vivimos en una sociedad que está acostumbrada a solo reaccionar a quienes tienen poder de extorsión. Eso es grave. El colegio médico tiene una fuerza gremial. Sí, tiene un mecanismo para presionar. La asociación de profesores, maestros, igual, y así muchos otros, muchos, muchos gremios. La población dominicana poco a poco se va empoderando. Los servidores públicos en este proceso que hemos seguido, que desde un principio estábamos claros de que iba a ser difícil, porque tenemos mucho miedo, tenemos muchas personas que no tienen la posibilidad de hoy acompañarnos por problemas de salud, incluso por problemas de con qué pagar el transporte para llegar. Nosotros hemos tenido desde la agrupación que decirle, quien tenga problemas de pagar el transporte económico, que se contacte con fulano que vamos a apoyarlo. Hasta eso, pero peor aún, existe el miedo a que haya una represalia, porque muchas personas ven esto como si estuviéramos en contra del gobierno. No, no estamos en contra del gobierno. Estamos a favor de la ciudadanía. Estamos a favor de tener un Estado que respete los derechos. El Consejo Nacional de la Seguridad Social está obligado a reconocernos nuestros derechos. La ley tiene muchas cosas buenas. Las cosas buenas, lamentablemente, las cosas buenas que tiene o no se han aplicado o han sido tergiversadas por los reglamentos y las normativas, las resoluciones. Es el agua bendita. Entonces, ahí está el problema. Ahí está la falta que hacen los servidores públicos, los afiliados, que participemos en este asunto. Porque cosas tan elementales como el cálculo de la rentabilidad mínima. Usted sabe que la ley plantea que la razón de ser de las AFP es que haya un instrumento que garantice una rentabilidad positiva, un aumento. Pero para todos. Para todos. Sin embargo, en la fórmula con la que se calcula la rentabilidad mínima, hay posibilidad de valores negativos. Entonces, mira qué contradicción. Pero qué es lo que se buscó cuando se estaba haciendo esa formulita. El costo. Que las AFP tuvieran comodidad, no tuvieran presión. En los primeros 240 meses del sistema que nosotros pedimos esa información, 240 meses de cálculo de la rentabilidad mínima. Ellos salen perdiendo. Hay no menos de 20 valores negativos en la rentabilidad mínima. Sin duda alguna, el Consejo ha demostrado que no tiene la voluntad, que no tiene la capacidad. Lamentablemente, la composición tripartita de la seguridad social no nos ha favorecido en esta lucha que llevamos los servidores públicos. Luis, muchas gracias. Mucho éxito. En punto, 11 y 30, es la manifestación pacífica. Oigan bien, pacífica. Jefe, director de la policía, servicio de inteligencia pacífica, reclamando derechos fundamentales inculcados en la construcción. Eso no se entiende muy bien. Eso no se entiende muy bien en este país. En la práctica. Tiradentes, esquina, Gustavo Mejía. No, no. Tiradentes entre Tiradentes y padre Fantino. Y Peino Falcó. Entonces, ya lo saben, 11 y 30 es una manifestación pacífica. No importa, no importa que usted no sea un afectado ahora. Recuerde, en mil, el 2033, usted será uno más. Monclus, usted me permite, por favor. Vamos a hacer una pausa. Es una pena que el tiempo, verdad, resultara tan corto en esta conversación tan interesante. Yo quisiera comprometer a Luis a que un día cualquiera de esos que usted disponga de tiempo nos prestigie volviendo. Y vamos a hablar de Luis, el hombre vinculado al escultismo, al movimiento escado dominicano, que usted tiene mucha historia y que usted ha sido un hombre muy comprometido con la formación de esos niños, de esos jóvenes que forman parte, verdad, de esa institución de gran servicio social. No, para ese tema, cuando quieras. Y el siguiente canal, ¿qué? De la calle Q, Scott. Exacto. Gracias, Luis. Éxito. Hacemos una pequeña pausa comercial y cuando retornemos venimos con más contenido que tenemos en la mañana de hoy aquí en el matutino del país por el Canal 6, el Canal del Sol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!